Sí, en principio tengo que aclarar que es una reunión de la que estamos haciendo con todos los sectores involucrados en el transporte público de pasajeros en auto, digamos que serían los tags y los remis. Y bueno, esta es una Cámara que viene a exponer sus pretensiones a los efectos de contribuir con lo que nosotros también pretendemos hacer en estas gestiones regular este servicio que es controvertido, a la vista de todo está que la verdad que le falta regulación, tiene algunas falencias, tiene algunas bondades, entonces estos señores que son los dueños de las empresas de remis, bueno, están exponiendo y nosotros estamos escuchando con toda atención, incluso se están dando algunos debates de los temas puntuales, pero que en definitiva pasa a ser un eslabón más de esta cadena de reuniones para Dios mediante poder concretar esa tan añorada ordenanza que regule todo este sistema. ¿En qué consistió esta reunión aquí en el Consejo Deliberante? Bueno, específicamente en el planteo de la necesidad de modificar la ordenanza que regule el sector que es la 7635. Nosotros trajimos una propuesta, hablamos con los concejales pertenecientes pertenecientes a la Comisión de Transporte y llegamos al consenso de seguir trabajando en pos de lograr esa reforma. ¿Cuáles son los puntos más importantes que a ustedes les interesaría reformar de esa ordenanza? Y mirá, hay que reformar la ordenanza en la mayoría de los puntos, es una ordenanza ya muy vieja, muy vigente, que va contra el uso que la ciudadanía adoptó del servicio. Son 14 o 15 los puntos marcados así, grosamente, pero habría que trabajar punto por punto de la ordenanza y lograr una ordenanza más moderna, una ordenanza que se adecue a la necesidad del usuario.